Hola a todos están viendo Annette Arte y Scrap y en el día de hoy nos encontramos en el Cricut Design Space. Hace tiempito que no hacía algún tutorial en la Cricut así que voy a retomar esos videitos y en el día de hoy les voy a comentar sobre los tipos de materiales que podemos cortar con la Cricut y cómo podemos colocar la máquina para que corte los diferentes materiales. Bueno aquí estamos ya en el Cricut Design Space y ya yo tengo abierta mi cuenta. Voy a darle aquí a New Project y voy a hacer un ejemplo así que sencillamente para mostrarles voy a buscar aquí una imagen, voy a buscar de las imágenes que yo puedo utilizar así que voy a colocar aquí Push Shades en el filtro y van a aparecer todas las imágenes que yo tengo compradas. Vamos a escoger este conejito le voy a dar Insert Image y voy a voy a mandar esta imagen a que me la corte la máquina así que le voy a dar Make it. Este proyecto yo no lo voy a hacer sencillamente es para hacer el ejemplo aquí puedes ver las diferentes páginas que va a cortar la máquina los diferentes colores porque esta pieza tiene diferentes piezas diferentes niveles aquí le voy a dar continue y ya yo tengo mi máquina colocada en el dial donde dice custom vas a ver una foto en pantalla de cómo va a aparecer ese botón en la máquina donde lo debes colocar si no vas a cortar en cualquiera de los otros materiales que están ya escritos en ese dial, por ejemplo el cardstock, papel, fabric, cualquiera de esos, pues los puedes, si es que vas a trabajar con cualquiera de esos, pues colocas el puntito que tiene el dial en la misma dirección de ese material, si no, si es algún otro material especial, pues tienes que colocarlo donde dice custom, como estás viendo en pantalla. Y ya una vez estés en esta parte te va a salir automáticamente aquí todo este menú de diferentes materiales aquí tenemos iron, paper, esto es papel grueso, papel delgado, vinil, otros cuero, artboard que es algo parecido al chipboard papel de construcción, papel de construcción, papel velum, plástico que es el foil acetato y otros como hojas de imán, acá tenemos lo que son telas y canvas. También puedes escoger otros si le damos aquí donde dice browse all materials y aquí te va a salir toda la categoría de diferentes materiales. En artboard tenemos, en artboard tenemos diferentes materiales, como ves aquí, corcho adhesivo, cartón corrugado, tenemos cartón liso, tenemos lo que se llama el poster board, de aluminio o algo así, craft board, light chipboard, light chipboard y aquí te da los milímetros, metallic poster board, poster board. Luego tenemos acá la categoría de cardstock, cardstock para hacer cortes, intricates, como se traduce esa palabra, este tipo de cortes que tienen muchos detalles, pues lo colocarías aquí, papel de cartulina con brillo, papel o cartulina de 80 libras, por acá tienes telas, todo lo que es tela, burlap, esto es el, ¿cómo se llama? El, la tela de saco, canvas, denim, esto es el, facing, oil cloth, no sé qué es eso, poliéster, telas con diseños y seda. Tenemos acá la categoría de felpa y todos los diferentes tipos de felpa, tenemos lo que es foam, acá tenemos lo que es foil, aluminio y metal. Acá tenemos todo lo que va bajo la categoría de iron, que es el material que se blancha. Y por acá tenemos lo que es el cuero, luego tenemos la categoría de papel, acá tenemos, por ejemplo, el papel de sticker, que solamente te corta esa partecita de arriba, ese papel de sticker tiene, como viene la cinta de doble cara, tiene una parte que es donde se imprime y la parte de abajo que tiene el papelito protector. Pues la máquina queda con la presión exacta para cortarte solamente el papelito del sticker y la parte de abajo te la deja sin cortar. Papel de construcción, papel de fotocopia, bueno, y por ahí te sigue mencionando los diferentes tipos de papel. También tiene la categoría de plástico, aquí hasta te dice para cortar el mat de la que viene con la máquina. Transparencias, stencil, para hacer tus propios stencils. Por acá tenemos la categoría de vinil y los diferentes tipos de vinil. Tenemos la categoría de madera, que eso ya es solamente para la máquina Cricut Maker. Y por acá tenemos otros materiales, como lo que es el duct tape, hoja de imán, y aquí tienes el grosor de las diferentes hojas de imán, paint chip, que no sé qué es, washi sheets, washi tape, etc. Así que si en este caso yo voy a cortar, a ver, por ejemplo, vamos a escoger aquí Craft Foam, sencillamente le doy un clic y ahí va a salir ese checkmark, le doy Done, y ya la máquina estaría lista, calibrada o, bueno, marcado el material que voy a cortar. Aquí en el número uno te sale una indicación, que te habla algo de una, como de una ruedita. Esto no sé si es exactamente para la máquina Cricut Maker. Y te habla, que te asegures que el material no sea más ancho de 11 pulgadas. Y que estés seguro en el mat de corte, puedes colocar masking tape en las cuatro esquinas para que quede asegurado y no se mueva del mat. Y así puedas cortar mucho mejor el material. Y aquí te está indicando que coloques una cuchilla para cortar material grueso. Así que en este caso no vas a usar la cuchilla regular, sino la que es para cortar material grueso. Y cancelé el proyecto, pero volví otra vez al menú de todos los materiales. Y si buscamos aquí donde dice Paper, podemos ver diferentes tipos de papel. Lo que es el sticker, papel de construcción, papel de copia. ¿Qué otros les puedo mencionar por aquí? El papel de las bolsas del supermercado. Me imagino que es ese que viene de papel de cartucho. Tenemos papel de acuarela de 140 libras, cartulina craft, papel de libretas, papel perlado, papel fotográfico. Que alguna vez alguien me preguntó cómo colocar el dial para que corte papel de fotografía. Pues aquí tienes esa opción, papel fotográfico. A ver, ¿qué más tenemos? Sticker paper, sticky note, los papelitos de notas, papel para tattoos, el vellum, papel de cera, hasta papel de regalo tenemos aquí. Bueno, aquí pues ya puedes ver la infinidad de materiales que podemos cortar con nuestra máquina Cricut. Voy a escoger aquí el papel de fotografía. Y bueno, aquí puedes ver que no me da ninguna indicación en el número 1. Aquí en el número 2 pues ya puedo utilizar mi cuchilla regular y sencillamente voy a la máquina, coloco el mat con el papel ya sobre el mat y estaríamos listos para cortar. Y le daríamos al botón de go y así podríamos cortar los diferentes materiales con nuestra máquina Cricut. Espero que este videíto haya sido de utilidad para todos ustedes. Me regalen un like, cualquier duda, comentario lo podéis dejar en la cajita abajo de este video. Y eso es todo, espero que se sigan divirtiendo y creando algo hermoso. Será hasta la próxima, bye.